7 partidos, 8 países, un campeón. Un saludo a todos estos futuros relativos de tu canal de futuros favoritos y en el video de hoy vamos a hablar del mundial femenino porque ahora si, ahora empieza el mundial de verdad con todo respeto a los que han quedado eliminados pero es como un filtro lo que ha sucedido ahora desde la fase de grupos incluso desde el torneo eliminatorio de las distintas confederaciones hasta ahora que van a empezar los cuartos de final del mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda de este año 2023 las elecciones que parecían candidatas al título que son Inglaterra, Estados Unidos y España pues ahora las norteamericanas han caído contra Suecia, la gran sorpresa del mundial la gran sorpresa del mundial me refiero a la eliminación de Estados Unidos no a la clasificación de Suecia y bueno, veremos que no es para el mundial estos son mis pronósticos de todo esto y mucho más hablamos en el video de hoy no te olvides suscribirte y activar la campanita hey, antes de comenzar el video no te olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal en este canal puedes encontrar contenido variado como fútbol europeo y fútbol sudamericano con mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana así que obviamente si a vosotros a tus amigos les gusta el fútbol en general no dudes en compartir este canal y hace mucho más que decir, comencemos con el video en primer lugar pues flistar obviamente a las chicas de Suecia porque han eliminado a, si no es, top 3 es seguro de favoritas para el mundial, la selección de Estados Unidos tienen un equipazo impresionante vienen de, no sé si fue hace 4 años, hace 8 años que ganaron el mundial femenino también la verdad es que Estados Unidos en el fútbol femenino resalta sobre cualquier selección en los Juegos Olímpicos también o sea es una locura lo que se apoya el fútbol femenino en Estados Unidos y la verdad desde mi punto de vista tendría que tener mayor cabida no solo en Estados Unidos que ya lo tiene pero en distintos países del mundo porque al fin y al cabo es fútbol y aunque tuviera más o menos repercusión siempre por ahí no falta algún no quiero decir la palabra con M porque es muy fácil decirla pero a ver es verdad que las competiciones de fútbol femenino no tienen tanta repercusión como en los torneos de hombres pero al fin y al cabo es fútbol hermano o sea no puedes decir no, prefiero ver no sé, voy a tirar cualquier dato la liga de Uzbekistán antes que el mundial femenino porque a mí no me gusta ver a mujeres jugar a fútbol eso no se puede decir hermano o sea fútbol es fútbol o sea es el deporte rey por excelencia sea de hombres, sea de mujeres sea de lo que sea se tiene que respetar por supuesto que se tiene que respetar pero bueno si sigo hablando más de este tema en concreto pues a lo mejor me puedo meter en una opinión política y tampoco es el caso solo quería dar esta breve introducción de lo que para mí ¿cómo decirlo? lo que para mí debería significar el fútbol femenino sé que no tiene tanta repercusión tercera vez que lo digo en menos de dos minutos pero a ver esto va sobre todo para los que menosprecian el fútbol el fútbol de mujeres que soltan cualquier barbaridad y bueno y muchos de de esas personas su país está en cuartos de final obviamente todos sabemos a qué país me refiero pero bueno un pequeño mensaje antes de comenzar con la introducción del vídeo ok cuartos de final España contra Holanda o contra países bajos Suecia, Japón Francia bueno Australia, Francia mejor dicho porque juegan en Brisbane e Inglaterra, Colombia ocho países siete partidos cuatro de cuartos dos de semifinales y la final y bueno un campeón que se dará a conocer este domingo no el domingo que viene bueno empezamos con el partido entre España y Países Bajos a ver antes de decir nada yo quiero decir que yo en este mundial sí que apoyo a España yo creo que España sea campeona que es la segunda favorita en teoría detrás de Inglaterra solo detrás de Inglaterra pero bueno yo creo que España sea la campeona me haría bastante ilusión y me haría bastante ¿cómo decirlo? me haría bastante curiosidad ver cómo se lo toman acá bueno todo el mundo sabe los que ven mis videos todos saben que yo no vivo en Perú yo vivo en España me haría bastante curiosidad ver cómo se lo toman acá hace 13 años cuando España se la campeón del mundo en hombres en Sudáfrica las que es acá eran una locura obviamente si España sale campeón el domingo que viene no va a ser lo mismo pero me gustaría ver la diferencia la diferencia entre un 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 género y otro entre que España salga campeón con Xavi Iniesta Busquets Villa Torres Navas Casillas Piqué Puyol a que salga campeón con Alexia Putellas con Bon Mati bueno etc tampoco tampoco me hacen muchas más jugadoras la verdad no voy a mentir pero bueno más allá de eso espero que España llegue lo más lejos posible del mundial campeón subcampeón semifinalista o tal bueno España Japón por lo perdón España Holanda y lo quiero relacionar e hilar con lo que pasó en España Japón ese España Japón del tercer partido de la fecha o perdón mejor dicho de la tercera fecha de la fase de grupos fue un un palo muy duro para España fue una fue una derrota muy excepcionante muy dura por supuesto que no estaba previsto en los planes de la selección española al perder de esa manera contra Japón a mi gusto España tiene mejor equipo que Japón no es una diferencia abismal es una diferencia más bien corta pero España tiene mejor equipo que Japón en mi opinión bueno después de esto decir que ese golpe tan duro que fue el 4-0 que recibieron en en el tercer partido de los grupos puede haber afectado a España psicológicamente o para bien de decir ok el día del 4-0 se vieron todas nuestras carencias ahora toca dar la vuelta a la situación mejorar y salir campeones del mundo el domingo que viene hay que estar al 100% o en el mal sentido de decir ok no vamos a salir campeones del mundo probablemente nos encontremos a Japón de nueve semifinales que ahora hablaré de eso y semifinales como máximo ok y Holanda en cambio viene de ganar todo también es verdad que ha tenido a Vietnam en el grupo pero solo ha empatado un partido los dos terceros ha ganado España viene de un 5-1 contra Suiza en cambio Holanda viene de ganarle 2-0 a Sudáfrica yo creo que en este partido España es la favorita evidentemente pero igual que contra Japón España es el mejor equipo pero no es una diferencia abismal es una diferencia corta y yo creo que si España psicológicamente no está bien yo creo que lo puede pasar mal contra Holanda para mí el ganador de este partido va a ser Holanda Holanda va a eliminar a España del Mundial le va a aplicar la maldición de los cuartos que han tenido los hombres durante décadas y para mí Holanda va a pasar a semifinales del Mundial Japón Suecia Japón lo ha ganado todo es una locura lo del equipo nipón Suecia viene de eliminar a la gran favorita del Mundial o no sé si top 2 que es Estados Unidos o top 3 bueno top 3 seguro Suecia viene de dar el patacazo al Mundial y a ver según se tendría que dar la lógica por cómo viene Japón tendrá que pasar a semifinales Japón es un equipazo que se sabe muy bien y lo sabe muy bien de los hombres sobre todo Perú y España cómo son las jugadoras de Japón qué físico tienen aunque esto siendo fútbol femenino puede sonar un poco mal pero el físico que tienen me refiero a la forma física obviamente es casi impecable son súper disciplinadas las niponas se sabe ya no solo en el fútbol también en su cultura en general y para mí Japón es más equipo que Suecia y para mí debería pasar no es lo mismo que el España-Holanda que a pesar de tener el mejor equipo España digo que va a ganar Holanda por un factor netamente psicológico pasamos al otro lado del cuadro Australia-Francia uno de los dos anfitriones ya que aparte Australia es Nueva Zelanda sigue aún viva en la competición Australia va a recibir a Francia en Brisbane en busca de un pase a semifinales histórico sencillo Australia no viene bien perdón a ver viene de ganarle a Dinamarca Francia viene de ganarle a Marrocos una paliza escandalosa ya en el descanso van 3-0 aplicando netamente la lógica pasaría a Francia tiene mejor equipo ni siquiera Australia es favorito aún siendo local yo creo que aquí se acaba la la suerte del anfitrión y para mí pasa a Francia a semifinales vamos con el último partido de cuartos que es el Inglaterra Colombia Inglaterra viene de sufrir una barbaridad contra Nigeria ha pasado en penales y eso es un factor que también cuenta en lo físico el cansancio que tienen porque Colombia viene de jugar solo 90 minutos contra Jamaica y le ha ganado 1-0 a pesar de esto creo que Inglaterra tiene mejor equipo que Colombia viene una dinámica mejor y creo que Inglaterra va a eliminar a los cafeteros o a las cafeteras y va a pasar a semifinales y va a seguir con paso firme hacia la conquista del título del mundial que recordemos repito son las favoritas máximas pasamos a las hipotéticas semifinales si acierto los resultados igual que en el mundial masculino ha pasado si no acierto mínimo la mitad de los resultados haré otro vídeo de pronóstico de semifinales y de final pero se hacerán dentro de unos días cuando se conozcan las semifinales oficiales no la que yo estoy dando obviamente yo he dicho Holanda-Japón y Inglaterra contra Francia vaya partido en Inglaterra-Francia es una locura Holanda-Japón a ver Japón es el mejor equipo de Holanda o sea Japón es de los mejores equipos del mundial solo que al no ser tan conocidos o conocidas mejor dicho no se decir tanto en cuenta pero Japón mucho ojito con Japón que elimina a Suecia es el plan de semifinales y le puede ganar perfectamente a España o a Holanda y ese es mi pronóstico para mi Japón pasa la final del mundial ojito con quienes se están ganando Suecia y posteriormente en semifinales si es que pasa Japón repito porque Suecia también puede pasar perfectamente es todo muy muy relativo o sea no se sabe exactamente qué va a pasar es es todo no azar evidentemente porque este deporte no es azar pero puede pasar cualquier cosa hace siete meses vimos como Arabia le ganaba a Argentina y luego perdía contra Polonia y contra México vimos también como España le ganaba siete solo a Costa Rica y estuvo unos tres o cuatro minutos fuera de octavos de final este deporte es así bueno para mí Japón o Holanda pasa Japón a la final mundial en resumidas cuentas la otra semifinal hipotética que yo he pronosticado Inglaterra Francia no hace falta que haya más vueltas Inglaterra favorita mejor equipo mejores sensaciones para mí Inglaterra estaría en la final del domingo que viene y bueno Inglaterra Japón va a ser un partidazo si se da pase lo que pase creo que habrá vídeo de previa y de postpartido de la final del mundial así que veremos para mí el campeón me gustaría mucho porque se ha dado a conocer más en el fútbol Japón me encantaría pero es que Inglaterra es mucha Inglaterra o sea no tiene mucho estreno en el fútbol femenino pero Inglaterra tiene el mejor equipo del torneo pero de algo ahora mismo cuando estaba Estados Unidos viva eran los americanos o las americanas pero bueno para mí gana Inglaterra aunque Japón dará pelea hasta el final y hasta la final seguramente y bueno ese es mi pronóstico final Inglaterra campeón Japón subcampeón así que nada eso ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento y dime tú quién crees que ganará el mundial femenino estamos en cuartos y quedan 8 selecciones vivas así que nada hasta un próximo vídeo adiós chau